¡Lai, lai, 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 lai! Viejo Racing, año 19, Yuyito fue tu nombre inicial El Reducto y la cervecería Vieron crecer la alegría De tu fútbol sin igual Puede de siempre, yo juego a ti lado Traba escuelita con principal victor Y desde aquí, del querido Santaro Que queremos dar un trago De la copa a tu salón La pelota a saltar De buena calidad A este volante Se viene un volván Vamos, vamos a la academia Vamos, vamos a ganar Tanta gente disfrutar La verdad, la valentad Porque en calidad Cuando juegan a nivel rey Con la excepción Menos al niño y al corazón De los 30 de canarias De los 30 de canarias Fue solo una de todas Tus glorias que guardarán Tus glorias que guardará la historia En su mejor sitio La pelota a saltar Que suena calidad Parece volar Se viene un volván Vamos, vamos a la academia Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar La gente disfrutar La verdad, la valentad Con la cadera Cuando juegan al nivel rey Que me corren sin flores Que los hagan y hoy a cobrar Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar La verdad, la valentad Vamos, vamos a ganar Que los hagan y hoy a cobrar Vamos, vamos a ganar Arriba el viejo Racing Club Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar